Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de nuevo Final Fantasy XV. Estamos en Tenebrae, llegamos con el tren que nos atacaron los cadientes, pero Levitán nos echó una mano. Y nada, hemos llegado a Tenebrae, en el reino de Luna Freya, y hemos descubierto que estamos aquí con una pequeña base ex-imperial, porque Aranea se ha salido del imperio, y ahora va por libre, echó una mano a los civiles y todo eso. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer ahora hablar con la sirviente de Luna, que está por aquí. ¿Qué es? Esa de ahí. Ah, pues no es Gentiyama, o como que se llame. Pensaba que era ella, no sé. ¿Vale? Os Bueno, sí, mi amor, ¿es una población agradable? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No, no! 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 ¡No! ¿Puedo volver? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Leibus! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es el que se llenó cuando se llenó y me gustó. Así... Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que cosilla, ¿no? Omnifase, genial Guau, me están dando un montón de cosas, ¿eh? Se viene Se viene Batallón, ¿no? Uy, lo ya ves, tío Un montón de cosas Mira, el regalo está aquí Por el regalia Y por aquí no hay nada más Pero lo vamos a usar el regalia Porque ahora no veo yo ningún mapa Mapa abierto ni nada Es que he visto en el mapa algo raro Como un final de vía, digo, ¿qué es esto? A ver, chicos, supongo que es... ¿Está todo nevado? No hay nadie en el tren Solo somos nosotros O sea, los civiles se han quedado En tenebra, ¿eh? Y el tren Y el tren Pues a vos, nosotros Y ya está Y vamos Y algo aquí Estamos insistiendo La caída del imperio En esta caída de ese futuro Es sucediendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que hemos llegado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Aprigación! ¡Aprigación! ¡Puco, ¿no? ¡Puco, ¿no? ¡Punto de control! ¡Ullo! ¡Sami! ¡Buen ya li de este y que se muere! ¡¿Y el影響 de la luz del virus? ¡Puco! 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 ¡Sami! ¡Puco! 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 Vale, esto tiene pinta de... Voy a hacer una cosa inteligente. Vamos a ver... Zafiro Robis... Voy a ponerme... Listo. Vale. Y... Se lo voy a dar también a... A... A este señor de aquí. Y ya está. No tiene pinta de que aquí atacan con... Con hierro. Uy, no veo nada, tío. Y ya está. Tiene pinta de que... Buenas... Bueno... ¡Vamos a ver! ¡Uy, ya! ¡Haaaaaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hop! Toquea No puedo ir arriba? Te han robado poción Parece que no le afectan las armas tochas, eh? Es fácil, no? ¿Qué es esto, tío? Empezamos bien, eh? Estoy envenenado Estoy envenenado, estoy envenenado Tío, todo Sobradísimo Voy, sobradísimo No sé que hace esto Ah, puede que le ataque con la magia que... Que magia duela No sé que hace esto No sé que hace esto No sé que es el enemigo ¿Tú, tío? No sé que hace esto ¿Dónde disparas? Creo que no le he dado a nadie Le he dado a Gladius Ya está, ¿no? O sea, la habilidad este de Ignis Tira la magia así de espalda, o sea Si está ciego, lo tira de espalda, y le da Gladius Bien, bien Muy bien, Ignis, muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff Mala pinta tiene esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Epa ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás vacilando o qué, tío? Hostia. Ah, sasuga no cimeta, ¿sabes? Hostia. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho con la esposa? El de Shiba ¿Y lo que hay fuera que es? ¿Historia de Ios? ¿Rueba de Sidra? Nada. ¿Historia de Ios? A ver, explica un poco de historia. ¿Historia de Ios? ¡Aparece el marco de la luz! ¡Aparece el alma y el poder de la vida! ¡Aparece que me hubiera un poco de confianza! ¡Luna-Fleina! ¡No te olvides! ¡Noctis no es el señor! ¿Por qué me digas así? No hay otra camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿No? ¿Lusis de la cristal? ¿Ale va a llegar a la ciudad? ¿No? ¿Puedo tener cuidado? ¿Puedo tener amigos? ¿Qué pasa? o algo. ¡Pum! Un logro. Cuando se pierde todo. Ardyn es inmortal por alguna razón. No sé. No hay fotos, obviamente, porque no está pronto. Capítulo 13. Madre mía, estoy aquí haciendo un rush de capítulos que flipas en el despojado de su patria de la Santalita y de los seres más queridos. Noctis se adentra en Gralea en busca de Ardyn. El artificio de todos sus desgracias. Vale. Por Luthis. Que han dos capítulos más, ¿eh? 13, 14, 15. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? El que se muera segura, es bueno. Si es el resultado de la quinta, aunque tanto por el tiempo, el cristal se muera lo que se muera de la ciencia, quizá es que por eso era el mundo de la casa. Bueno, pero voy a presentar la vida en la fin. ¿Pero qué está? ¿Mase algo? Así, ¿por qué pasa? Escucho bichos Inspección al vagón delantero Vale, pues Epa, ¿qué es esto? Se me ha bugueado el... ¿Ves aquí el...? Bueno, no sé si lo veis Pero ya está Es que estoy escuchando bichos Muchos bichos Noctis puede invocar sus armas No, suyo en dirección del vagón de cola Tampoco voy a llamar a la umbra De todos los alojamientos, joder, en serio Pues nada, ¡corra! ¡Venga, venga, saco! Fuera, fuera ¡Venga, regalia! ¡Venga, regalia! ¡Para que correrá, saco, no! ¡Venga, recorra! ¡Venga, recorra! ¡Venga, Ryo! ¡Venga, recorra! ¡Venga, recorra! ¿Dónde está? Eh... ¿Los alojam? ¡Es del camino! ¡Venga, recorra! ¡Cantar, Ryo! ¡Cantar! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué? ¡Eso es un gran pez! ¡Muchas gracias! El ejército era el primer. No se puede destruirlo. ¡No se puede destruirlo! ¡No se puede destruir el ejército! ¡No se puede destruir el ejército! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mierda, 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 mierda. Vaya cagada, tío. Tira atrás, Baptiste, atrás. Venga. Venga, rápido. 30 segundos. Bueno, no ha llegado, eh. 20 segundos. Uff, igual reglas hecho polvo, tío. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando lo vea Cindy. Dios que lo ve. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi papá. ¡Muchas gracias! Mi padre, gracias a mi padre. ¿Cómo se puede que se va a ir a la tierra? ¿Cómo se puede que la fuerza de la fuerza de los cristales? ¿Cómo se puede que la fuerza de los cristales? ¿Cómo se puede que la fuerza de la tierra? ¡Ah! ¡Oh, Eva! ¡Oye! ¡Ignis! ¡Gladiol! Mira que me ha separado del equipo. ¿Qué ruta quieres tomar? Noctis, ¿no? Noctis, sí, sí. ¿Puedes ir a una aventura con Ignis y Gladiolus? ¿Nivelmente es fácil si elegís cambiar la ruta de los alojamientos? ¿Ah, vale? Hiciendo un solo... P-Date, ¿no? P-Date, ¿no? Tengo armas. No, 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 no. Segundo... Si, no, te lo que le pido. ¿Qué tal, chico? Eh, me gustaría mucho grabar el partido. Grabar y salir, es que no puedo llevar una hora jugando. Y no puedo salir de aquí. Por favor, dejadme salir. ¿Pero por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¡Ah! ¿No se me pica en yo? Vale, hay como una aura rara ahora, ¿no? Comisión cumplida, más bitchos, por favor. El saludo de alberga poderosos energía. Hechizos de magia ancestral. Muerte, el sol a la vida del rival. Ah, vale. Ah, le he chocado la vida. Mola. Mola. Y puedo seguir sin guardar. Fantástico, tío. Bueno, voy a dejarlo aquí igualmente. Creo que el auto guardado este me ha guardado aquí, ¿vale? Y nada más. Bueno, adiós. Estamos ya en la capital de Niflheim y de una vez por todas ya seguramente sea parte final del juego. Y nada más. Veremos cómo sigue la historia, ¿vale? Que Gladio y Ignis han ido por un lado y a Noctis por otro y a ver cómo... A ver si encontramos también a Prompto, que no sabemos nada de él. Y no digas lo dicho. Seguiremos en el siguiente vídeo. Así que me despido, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.